Hola amigas y amigos del canal para estudiar con Ricardo Bueno, vamos a ver la aplicación de una función exponencial Resulta que, bueno, este es el crecimiento, el decaimiento, mejor dicho de algún material radiactivo que sigue esta función 60,2 elevado a la menos 0,02t Bueno, en el momento inicial Vamos a poner t igual a 0 En el momento inicial Estamos hablando de f de 0 Y esto nos va a dar 60,2 elevado a la Mira, el exponente del menos 0,02 por 0 da 0 Y esto por supuesto que te da 1 1 es la cantidad inicial Es la unidad que vos crias Si estamos midiendo el decaimiento Bueno, en el instante inicial tenés el total, el 100% del material Bueno, a los 500 años, ¿qué es lo que ocurre? Lo que tenés que calcular es f de 500 Bueno, y eso lo hacés como 6,02 No, perdón, 6,02 no, 60,2 Está leyendo mal Ricardo Elevado a la menos 0,02 por 500 Bueno, a ver Tomo la calculadora y voy a hacer lo siguiente Voy a hacer 60,2 y lo voy a elevar a qué exponente Abro paréntesis y multiplico Menos 0,02 por 500 Cierro el paréntesis O sea, lo que hice fue esto 60,2 exponente Abrí paréntesis Puse menos 0,02 por 500 Y cerré paréntesis y aprieto igual Y aprieto igual y aprieto igual Y me aparece 1,5 por 10 a la menos 18 1,5 por 10 a la menos 18 Es el decaimiento a los 500 años Y si fueran a los 1000 años Lo único que tengo que hacer es f de 1000 O sea, 60,2 elevado a la menos 0,02 por 1000 Ahora lo único que hago, gente linda Lo tengo cargado en el cursor En la calculadora Muevo el cursor hasta donde decía 500 ¿Se acuerdan que lo pusimos acá 500? Me paré arriba del 500 y lo escribo 1000 Y cambié el 500 por 1000 Bueno, y ahora me da 2,55 Pero claro No te creas que es un número muy grande Porque esto viene por 10 a la menos 36 Y si haces T de 2000 F de 2000 Te va a dar 60,2 elevado a la menos 0,02 por 2000 Bueno, lo único que hago es correr el cursor de la calculadora Y donde decía 1000 O sea, yo había corrido el cursor y me había quedado así, ¿no? Me había quedado acá 1000 Bueno, ahora corro el cursor de la calculadora Y donde dice 1000 Cambio el 1 por 2 y me queda 2000 Y esto es 6,5 No te entusiasme porque da alto Porque da por 10 a la menos 72 Bueno, gente linda Espero que haya quedado claro Dudas, preguntas, consultas Me las mandas al Whatsapp Como siempre Nos vemos en el próximo video Chau, chau